Y por último, voy a terminar con la canción, que creo que esta la conocéis, de Pablo Alborán, solamente tú, y va para todos ustedes, espero que os guste. Ayudadme a cantarla, eh. Regálame tu risa, enséñame a soñar, con solo una eclipsia, me pierdo el reche de mar. Regálame tu estrella, la que ilumina y esta noche, llena de paz y de armonía, hoy te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, linda de color en mi mañana, solo tú, navego entre las olas de tu voz, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú. Enseña tus heridas, y así la curará, que sepa el mundo entero, que en tu voz guarda un secreto. Y solamente tú, hace que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Y solamente tú, hace que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú. Y solamente tú, hace que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Y solamente tú, hace que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú. Gracias por ver el video